Encender la llama olímpica en cualquier parte del mundo es una conexión con el pasado y con Olimpia, el lugar de nacimiento de los juegos que hoy convocan a todo el planeta. Artemisa Iñactu es la coreógrafa griega de las ceremonias de iluminación y de entrega de la llama olímpica durante la última década. Junto con Caterina Lehu, interpretaron el papel de antiguas sacerdotisas que encendieron el mismo fuego, que tras un largo viaje por el mundo, hoy iluminará el Estadio Maracaná. Esta tradición la inició María Ors en 1964, quien montó las coreografías hasta 2006, en Olimpia. Artemisa heredó legado para las Olimpiadas de Beijing 2008. La ceremonia de río ha sido mejor hecha que las ceremonias anteriores, pero en mi corazón cada ceremonia es única, en especial para mí la ceremonia para encender la llama que ardió durante los Juegos Olímpicos de Beijing. Creo que nunca la voy a olvidar porque fue la primera vez que asumí este papel y lo hice sabiendo que mi maestra estaba orgullosa de mí. En 2008 se optó por crear varios patrones con los bailarines y una coreografía que fue fluyendo como el agua. Para los Juegos de Londres 2012 se trató de abarcar a la cultura británica de lucha por el progreso. Para las ceremonias de Brasil se intenta retratar un espíritu vibrante. La coreógrafa de las ceremonias de encendido de la llama y su entrega tienen una gran parte de la responsabilidad de todo el evento. La sacerdotisa tiene que ser una dama de gran belleza griega, alta, hermosa y sobre todo con virtud. Ella debe creer en la idea olímpica y en el amor a lo que está haciendo. Artemisa recuerda de María Ors que lo más importante es la creatividad. Su maestra en Olimpia le hizo ver los árboles y encontrar que cada uno es diferente. Ningún árbol es igual, como no lo deben de ser las ceremonias de encendido de la llama olímpica que convocan a las nuevas generaciones de atletas de todo el orbe. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.